Hola futboleros antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal y seguirme en mi página de Facebook Top 5 Equipos Bolivianos con Estadios Propios Estadio Libertador Simón Bolívar Perteneciente al Club Bolívar de la Paz Cuenta con una capacidad de 5000 espectadores Está ubicado en la zona de Tembladerán Creo que no es de sobra decir porque está en el último puesto ya que Miren eso parece un recrete de baño público o si no un basural de gimnasio También otra de las cosas de las que está por el último puesto Es que el club no juega ahí más que para entrenamientos Salvo en algunas ocasiones Lamentable como se ve el estadio Pero esto no fue siempre así ya que este estadio antes tenía una bonita historia Y es que antes el estadio contaba con 4 tribunas y tenía una capacidad máxima De 15 mil personas además de que tuvo un dato curioso y fue de que este estadio antes de ser construido tendría que tener una capacidad para 25 mil personas y donde los clubes de Strongest y Bolívar de la Paz serían los propietarios en conjunto pero por cosas raras de la vida cada uno tomó su rumbo y no se pudo construir ese estadio Así fue que su presidente Mario Mercado construiría el estadio Y lo interesante fue que para construir las tribunas sur y las tribunas generales su presidente lo construyó con estructuras metálicas para hacer la gradería Fueron sacadas del nada más y nada menos que del estadio antiguo de Vélez de Sarfiel Se desmanteló este estadio quitando las estructuras metálicas poco a poco ya que el actual presidente del Bolívar Marcelo Claure dijo que iba a hacer una remodelación que recién en este año parece que la va a cumplir Ya que en anteriores años solo fueron promesas vacías y mostrando tan solo puras marquetas de un estadio esperado ya desde hace muchos años para que el club Bolívar juegue sus partidos de local Ahí como antes lo hacía Estadio Rafael Mendoza Castellón Perteneciente al club de Estronjes de la Paz Cuenta con una capacidad de 14.000 espectadores Ubicado en la zona de Achumani Un bonito estadio la verdad Lo malo es que desde hace tiempo el estadio no está siendo usado más que para los entrenamientos del club Salvo en algunas ocasiones Además de que el césped ya está muy gastado Pero de igual forma es un bonito estadio Pero como dijo la chilingrina Pero no basta con tener Además hay que usarlo ¿No viste eso mami? Yo tengo nuevecitos ¡Nuevecitos! Exactamente no tan solo basta con tenerlo casi nuevo Sino también hay que usarlo para que tienes un estadio Si no lo vas a usar para jugar ahí Es por eso que está en el cuarto lugar Y ya sé que muchos me dirán Si tienen razón de que lo van a remodelar Pero creo que eso ya debió haberse hecho desde hace mucho tiempo Y no me digan de que el club no tiene la plata para hacerlo Ya que si hay plata para contratar extranjeros piratas de la tercera división de Grecia O contratar paquetes uruguayos Paquetes que no son titulares Que son de la vereda del frente Y que no aportan nada al club Eso significa que debe haber dinero para remodelar el estadio Demonios ya jueguen en el maldito estadio No lo usen como adorno Estadio La Guadida del Jaguar O también conocido como el Campus Universitario Perteneciente al Club Universitario de Pando Tiene una capacidad de 4.000 o 6.000 espectadores Ubicado en la provincia Nicolás Suárez de Pando Este estadio fue construido cuando el club ascendió en el año 2014 Para disputar el torneo 2014-2015 de la Liga Boliviana Lo interesante de este estadio es que fue construido por las razones de que Pando no tenía más que un estadio y era el estadio Roberto Jordán Cuellar Y gracias a que el estadio estaba siendo remodelado como hoy lo conocemos El club universitario de Pando no pudo jugar en ese estadio en la Liga Boliviana Haciendo esto que la Universidad Amazónica de Pando tuviera que construir su propio estadio gracias a su presidente Ludo y Marcienega, también rector de la Universidad Amazónica para así disputar sus partidos de local en Pando Fue así que se construyó este estadio a la rapidez de Flash Sé que dirán que el estadio se ve horrible Pero oigan, fue un estadio hecho a la prisa Además de que ellos si lo usaron en todos sus partidos Hasta descender y lo mejor fue que no se quedaron cortos hasta ahí Sino que hasta lo mejoraron un poco Y fue la parte de la curva donde si pueden ver en la imagen antes Tenían montañas grandes y ahora lo colocaron más cerca Y destrozaron esas montañas haciendo más recta la curva Haciendo esto que Universitario de Pando Es el único club de su departamento con su propio estadio A pesar de que no es tan hermoso, al menos si lo usaban en vez de jugar en otros estadios de otros departamentos Bonus Estadio Luis Lastra Perteneciente al Club Municipal de La Paz Cuenta con una capacidad de 10.000 espectadores Un histórico estadio, donde se jugaron partidos internacionales Pero cuando el Club Municipal de La Paz desapareció El estadio pasó a la propiedad del Gobierno Municipal de La Paz Donde le cambiaron el nombre y ahora se llama el Palacio de los Deportes Lamentable la verdad Ojalá algún día los remorelen y nuevamente Se puedan jugar ahí partidos de la Asociación de Fútbol de La Paz Rumor Estadio Lorgio Yoyo Zambrano del BNI Cuenta con una capacidad de 8.000 espectadores Existe un rumor donde dicen que antes el Club 20 de Agosto era propietario del Estadio Yoyo Zambrano Pero que antes solo era una cancha y no un estadio Pero después de que desaparecería el Club 20 de Agosto el estadio Pasó a manos del Gobierno Municipal del BNI ¿Qué dicen gente? ¿Será verdad este rumor? Pues yo digo que sí Estadio Federico Ibarra Perteneciente al Club Petrolero de Yacuiba Tiene una capacidad para 9.000 espectadores Ubicado en el municipio de Yacuiba La verdad un estadio muy bonito Como pueden ver además de que tiene también un dato curioso para su construcción Y fue que Universitario de Pando y Petrolero del Chaco construyeron su propio estadio en el mismo año También porque Yacuiba no tenía estadios y recién se estaba construyendo el estadio provincial Además de que cuando ascendió por primera vez a la liga profesional El club jugó todos sus partidos en el estadio Defensores de Villamontes Haciéndose esto un gasto de dinero brutal Fue por eso que el presidente Federico Ibarra decidió construir su propio estadio para el Club Petrolero Haciendo una inversión de más de medio millón de dólares para que el club pueda jugar en Yacuiba y ya no en Villamontes El estadio lo utilizaron para casi todos los partidos del club Incluso ahora lo siguen utilizando para jugar la ATF La verdad que Federico Ibarra sí que es el mejor presidente Ya que hay que tener mucho amor al equipo para construirle un estadio propio Además de se ve bonito Estadio Real Santa Cruz Perteneciente al Club Real Santa Cruz Tiene una capacidad de 14.000 espectadores Pongo este estadio en el top número 1 Porque miren ese estadio sí que parece verdaderamente del equipo local Que es Real Santa Cruz Además de que lo remodelaron mejor que antes Lo malo es que le falta un poco mejorar el césped del campo Pero lo demás está bien También teniendo un dato curioso Y es que antes se llamaba Estadio Juan Carlos Durán Quien era un expresidente del Club Real Santa Cruz Y el motivo del cambio de nombre del estadio Fue porque en 2018 tras una deuda que contrajo el club Y tras una serie de disputas por el terreno del estadio El señor Juan Carlos Durán decidió renunciar a su cargo Con el fin de resolver las deudas que tenía el club Y fue en 2019 cuando todos los socios estarían de acuerdo en cambiar el nombre al estadio Con la bendición del mismo Juan Carlos Durán Y fue así como terminó llamándose Estadio Real Santa Cruz Hablando de su uso El club siempre lo utilizó en sus partidos de local Salvo en algunas ocasiones Además de ser un estadio que albergó grandes encuentros como el clásico cruceño Y ser el primer y único estadio propio de un equipo de Santa Cruz Y donde siempre fue utilizado por el club mismo Y para otros equipos de la asociación cruceña de fútbol Realmente hermoso este estadio Solo le faltan mejorar algunas cosas Pero de igual forma le doy el top 1 Por ser el mejor y hasta ahora el mejor estadio de un equipo boliviano de Bolivia